De tu mano conmigo, aleluya, gracias Espíritu Santo, porque son 7 años de victoria, 7 años de transición, 7 años de victoria, aleluya, gracias Espíritu Santo, te adoramos, 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 tú conoces esta alabanza, hace 7 años la grabamos, dice así. Yo sé que estás aquí, Señor, te siento en mi alabanza, yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma, conmigo, yo sé que estás aquí, Señor, te siento en mi alabanza, Yo sé que estás aquí, Señor, llenando hoy mi alma, Dile, llename, Señor, y pójame, Señor, y sana, y sana las heridas que hay en mi corazón, Ya que estás aquí, no te olvides, no te olvides, Dios, y no te olvides de mí, no te olvides de mí, dame mi bendición, Lléname, Señor, y pójame, Señor, y sana, Y sanan las heridas de ayer en mi corazón Ya que tú estás aquí No te olvides de mí Y dame el vida en mi lucho No sé que estás aquí, Señor Yo sé que estás aquí, Señor Llenando hoy mi alma, como dice Llenando hoy mi alma Yo sé que estás aquí, Señor Yo sé que estás aquí, Señor Te siente mi alabanza Te siente mi alabanza Llenando manos arriba, como dice Yo sé que estás aquí, Señor Llenando hoy mi alma Lléname, 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 Señor Mi boca de Señor Y sanan las heridas de ayer en mi corazón Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí Y dame mi bendición Dile, lléname, lléname, Señor Y dame, lléname, Señor Y dame, lléname, Señor Y dame, lléname, Señor Y dame mi bendición Y dame mi bendición Y dame, lléname, Señor Y dame, lléname, Señor Y dame, lléname, Señor Dile, lléname, Señor, y plómame, Señor, y sanarás el día que hay en mi corazón. Ya me gustas a mí, no te olvides de mí. ¡Aleluya! Solo Dios va a estar, solo Dios va a estar. Y mi alma no se cansa, y no pierde la esperanza conmigo. Solo Dios va a estar, solo Dios va a estar. Solo Dios va a estar, y mi alma no se cansa, y no pierde la esperanza. Y mi alma no se cansa, y no pierde la esperanza. Y mi alma no se cansa, y no pierde la esperanza. ¡Vamos, dile! Solo Dios va a estar, solo Dios va a estar. Solo Dios va a estar, solo Dios va a estar. Solo Dios va a estar, y mi alma no se cansa, y no pierde la esperanza. Solo Dios va a estar, y mi alma no se cansa, y no pierde la esperanza. Solo Dios va a estar, solo Dios va a estar, solo Dios va a estar. Solo Dios va a estar, y mi alma no se cansa, y no pierde la esperanza. ¡Vamos, dile! 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 ¡Nada sin ti! 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 ¡Donde están los provocadores de gloria aquí en esta noche! ¡Vamos! ¡Vamos, dime, dime! ¡Vamos, dime, dime! ¡Vamos, dime, dime, dime! ¡Vamos, dime, dime, dime! ¡Vamos, dime, dime! ¡Vamos, dime, dime, dime! Hace ocho años, hace ocho años atrás, cuando estaba muriendo mi señora madre en un hospital de cáncer y la ciencia decía que ella moría, solamente le quedaban tres días. El pastor, René González, mi pastor, cantaba, si tú lo dices, lo creo, si tú lo dices, lo haré, si tú lo dices, lo tengo, si tú lo dices, mi rey. Yo le digo, si tú me das la oportunidad de yo grabar este tema, aleluya, y así ha sido concedido. ¡Cuántos alaban a Dios! ¿Cuántos alaban a Dios, aleluya, porque son mis principios. ¿Cuántos alaban a Dios, aleluya? ¿Por qué? Porque la palabra es la mayor de las profecías, no es que venga un fraco y que diga que Dios te va a bendecirle. La palabra es la... ¡Vale, lucha, las revelaciones! La palabra es la mayor de las profecías. ¡Aleluya! Todo aquel que esté sentado todavía de pie conmigo, vamos, vamos, por favor, no me hagas caso a mí. Hazle caso a Dios en esta noche, que a Dios te aseguro, aleluya. Si tú lo dices, lo creo, si tú lo dices, lo haré, si tú lo dices, yo lo creo, si tú lo dices, mi rey. Si tú lo dices, lo creo, si tú lo dices, yo 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 lo creo. Si tú lo dices, lo creo 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 Agárrala simbólicamente, vamos Agárrala simbólicamente, vamos Si tú lo dices, lo creo Por sus palabras, yo es mi palabra 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 Agárrala simbólicamente, vamos Si tú lo dices, lo creo Si tú lo dices, lo haré Si tú lo dices yo creo, si tú lo dices mi reo Si tú lo dices yo creo, si tú lo dices yo creo Si tú lo dices yo creo, si tú lo dices mi reo Por tus palabras, por ti nada, por tus palabras, te vas a ver Por tus palabras, yo respiraré Por tus palabras, yo sanaré Por tus palabras, y me sanaré Por tus palabras, y me sanaré Aquí nadie se va a quedar sin cantar Porque allá arriba no van solamente los que cantan listos Cuántos hablan a Dios, vamos todos Cuántos dicen a mí conmigo Y tu alabanza es agradable al oído de Dios Esta iglesia completa Celebrando siete años de victoria con la agrupación Giovanni ¿Cuántos? Diez años, aleluya Diez años, vamos a dejar al Sobeca, vamos a dejar esta palabra conmigo Por tu palabra 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 Pues ya bien, ponle la mano a tu vecino, vale, ponle la mano a tu vecino porque la unción se transmite Lo siento Dios aquí Aleluya La unción se transmite Aleluya Cuando Moisés subió a los montes Aleluya Tenía dos columnas Arobiud Alaba 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 La Biblia establece que son dos mejor que uno Vamos, vamos, vamos Y esta temática no tiene que ver con nada de matrimonio Cuántos alaban a Dios Es que en el momento de la caída Que es bueno que haya alguien que pueda Levantarte la mano ¿Está conmigo? Aleluya Aleluya Vamos a declarar Vamos a declarar Por tu palabra 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.